esto es brujería no lo trajo una persona que se lo encontró en un panteón y desde mi punto de vista así viéndola es una brujería muy muy básica es una brujería de que de repente yo me cuestiono y digo esas pseudo brujitas que hacen cosas de moda de copiar y pegar y que todo mundo y de repente hace el montón de cosas parecidas qué flojera no qué pereza hagamos y seamos originales las brujas podemos trabajar con absolutamente todo lo que nos pongan enfrente qué necesidad de hacer este tipo de cosas vamos a vamos a abrirlo un poquito nada más un poquito para ver de qué se trata y para que ustedes me acompañen y veamos y analicemos esto primero si hay bebida quiere decir que es para mantener o emborrachar a ella energéticamente hablando si entonces aparentemente pues si es una bebida vamos a sacar esto y mis guantes como saben siempre los guantes son importantes y créanme no hagan no hagan todo lo que ven en las redes sociales no todas son buenas cosas no todas son cosas esté bien armadas y bien interesantes ser brujo hay que saber cómo cuándo a qué horas frecuencia energía onda necesitas saber muchas cosas para poder hacer magia esto esto es una magia x esto es una magia nada más para atrapa tontos ok qué creo yo o intuyo yo que pueda hacer esto esto es una una disque brujería para alguien o sea para tomar o para que deje de tomar pero es una una brujería es como muy básica como muy x no como muy entonces la verdad aquí yo no estoy de acuerdo en este tipo de brujerías no estoy de acuerdo en este tipo de hechizos que son son todos básicos este x si sabes si vas a hacer algo hazlo porque deberás eres una bruja chingona porque sabes hacer las cosas bien no por hacer cosas este medio a media tinta entonces vamos a seguir acompañen me vengan observen vamos a ver qué más sacamos de aquí está bastante envuelta bien la tienen pero se pusieron la amarraron muy bien con su periódico y todo para que no viera y bueno la señora que nos los trajo este que lo encontró en el panteón lo encontró cerca de una de una tumba que muchas veces yo no entiendo por qué siempre queremos ir al panteón y que los muertos este nos resuelvan la vida este esto no es una ofrenda para un muerto crean esto es una ofrenda es un trabajo que se hizo para un vivo entonces yo no entiendo por qué siempre tenemos que ir a dejar el montón de cosas por ahí que después hasta nos regañan no nos dan permiso para entrar a los panteones por este tipo de cosas que la gente va y deja y tira un montón de cosas y de basuras pensando qué va a funcionar no toda la brujería no todo eso funciona a veces y se los voy a aclarar cuando tú estás duro y dale duro y dale es que no ha funcionado es que no me has enseñado es que no me mandaste es que se acabó la brujería créanme que a mí a mí me da pereza hacer este tipo de trabajos porque esto no es ni reditual esto ni siquiera una principiante y retomando un poquito estás duro y dale duro y dale duro y es que no funciona madeline es que hay es que esto con esa con esa actitud ya tronaste el trabajo no responsabilidad de la bruja hechicero mago chamán si el resolverte el problema si tú no tienes la actitud si tú no tienes la parte adecuada el hechizo no te va a funcionar no va a ser el cierre no va a ser el clic porque estás esperando que la bruja el hechicero el mago whatever lo que sea te resuelva la vida y tú estés bien tranquilo sentado esperando que todo te caiga de las estrellas me vas a disculpar así no va tú tienes que hacer tu parte energética relajarte tranquila sí o tranquilo y esperar que las cosas se den como se tienen que dar cuánto tiempo madeline en cuánto tiempo va a funcionar a veces todavía no terminó el trabajo ya está funcionando y a veces con esas actitudes se tardan una semana tres semanas un mes no hay tiempo recuerden que nuestro tiempo no es su tiempo nosotros manejamos el tiempo de forma diferente entonces no hay como y regresando a esta cosa vamos a ver tiene un papel aquí abajo vamos a ver que le pusieron aquí está bastante bien pegado vaya está bien pegado o sea si así está de pegado espero que que su hechizo esté así igual a ver te vas a emborrachar y siempre conmigo vas a estar tu mente nunca de nunca de mí te va a sacar ok viene el nombre la persona y todo o sea quiere esta persona que esté continuamente borracho que tristeza me das quien quieras sea que lo hayas hecho que tristeza me das porque quieres mantener en una adicción a una persona que se supone que tú quieres que es parte de tu vida que es parte de tu mundo yo pensaría en que lo que quiero es este ahora sí que esté bien que esté sano que esté cuervo nada más lo vas a mantener borracho según esto para que siempre esté en tu pensamiento híjole mira no es lo que hago con tu hechizo y lo vamos a quemar y lo vamos a desbaratar esto no se vale esto es un hechizo que no tiene ningún sentido mantener borracho una persona creo que la vida es bastante complicada y bastante difícil como para que a un ser que queremos se supone que queremos lo mantengamos borracho nada más para que esté pensando en mí híjole creo que eso se llama obsesión creo que eso se llama ser mala leche creo que eso no va y no se vale siempre va a haber un brujo un hechicero un mago un chamán que haga esto porque a final de cuentas también no solamente es un intercambio energético es un intercambio monetario pero piensa muy muy bien si lo quieres hacer o no no voy a hacer que esto si se te regrese y que el borracho o la borracha termine siendo tú luego no preguntes por qué porque me volví adicta y puede ser una bebida puede ser una droga a un fármaco a muchas cosas la vida te lo va a regresar de la forma que menos menos te imagines entonces si existimos es por algo y si hay mucha gente que te va a cobrar muchísimo dinero por hacerte este tipo de cosas bienvenido a mi mundo pero no todo este mundo es bonito es padre y es agradable créeme hay muchas cosas que resolver hay muchas cosas que podemos hacer y yo soy de las personas que trato de ayudar y resolver toma en cuenta que siempre siempre va a haber un precio por hacer este cosas malas siempre siempre que tú quieras ayudar a resolver apoyar a otra persona destruir es crear crear y co crear siempre vas a tener un premio o un castigo recuerda que nosotros estamos aquí para poder ayudar y resolver y bueno en este laboratorio tratamos de ver que está bien que es que no está bien no siempre tendré la razón no siempre estarán ustedes de acuerdo conmigo pero la cosa es poder descubrir el lado oscuro de toda la brujería yo soy Madeleine Leandri hasta la vista chao chao